Música Mención mecánica de mantenimiento Mi nombre es Nele Basave, estudiante egresada de la Escuela Técnica Nueva Venezuela Fe y Alegría. Mención mecánica de mantenimiento industrial. Mi experiencia como estudiante fue muy buena, la convivencia con mis compañeros y profesores, me dejó muchos buenos recuerdos y muchos buenos aprendizajes. Mi experiencia como pasante en el área de mecánica ha sido enriquecedora, me gusta el área y me he ido enamorando más y más del área a medida que convivo con todo esto. Elegí la mecánica por tres sencillas razones, tiene excelentes fuentes de ingresos, muy buenas fuentes de empleo. La segunda razón es que es un arte, nosotros esculpimos el metal y le damos una forma útil. Y la tercera es que la mecánica mueve al mundo. En un mundo cada vez más automatizado, se requieren cada vez más técnicos que lo operen. Me parece que mi educación fue muy completa, aprendí mucho en el plantel y aprendí mucho más en mis pasantías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!